Hola, soy Ocelo Contreras con un consejo rápido de K-Rings. ¿Han visto las boquillas rotatorias con los deditos de agua? ¿Qué onda con eso? Boquillas rotatorias le quedan a un cuerpo difusor normal. Ellas operan como si fueran un difusor y también un rotor. Tienen gotas de agua más grandes, queriendo decir que más agua termina en el césped y menos es llevada por el viento. Las boquillas rotatorias vienen en varias distancias de riego que les permite hacer una alternativa a los difusores y a veces a los rotores. El rango de precipitación de boquillas rotatorias K-Ring es 0.4. Ese es el mismo rango que un Hunter MP Rotator. Entonces si ocupas reemplazar un MP Rotator, la boquilla rotatoria de K-Ring es una buena opción. Y si usted diseña sistemas de riego, el rango de precipitación de 0.4 le ayuda a crear un sistema con menos estaciones de riego que si hubiera usado las boquillas de un cierto competidor. Esto hace un sistema más económico para sus clientes. Consiga sus boquillas rotatorias K-Ring o el combo con las boquillas preinstaladas hoy en sprinklerwarehouse.com K-Ring 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 K-Ring